23 de septiembre. Saludos apreciados oyentes. La meditación para hoy se titula Usarla o perderla. Segunda de Timoteo 1, 6 al 7 nos dice, Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, le dice el apóstol Pablo a Timoteo en nuestro texto de hoy. ¿Qué le quiso decir el anciano apóstol a su hijo espiritual? Quizá convenga leer esas mismas palabras en la traducción en el lenguaje actual. Allí dice, Te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio. Comprendemos con mayor facilidad el consejo de Pablo a Timoteo al dar una mirada al término griego que el apóstol usa para expresar la idea de avivar. Se trata de anasopureo, atizar, renovar la llama, reavivar, que aquí se usa metafóricamente para indicar que el don de Dios es como un fuego que se puede apagar si uno es negligente. En otras palabras, para cumplir su ministerio, Timoteo no necesitaba que Dios le diera una nueva capacidad, más bien debía usar la que ya había recibido. ¿Recuerdas las fogatas que encendíamos en los paseos y campamentos juveniles? Funcionaban de la misma manera si sólo nos conformábamos con encender la leña al cabo de un rato. El fuego se extinguía. Pero, para que se mantuviera vivo, debíamos atizarlo continuamente, añadiendo más leña, rociando alcohol o gasolina, abanicando la leña mientras ardía. De la misma manera, hemos de avivar los dones que Dios nos ha dado. ¿Y qué mejor manera de atizarlos que usándolos para el servicio de Dios y del prójimo? Al igual que a Timoteo, Dios nos ha dado una obra, pero para cumplirla, no hemos de esperar que se nos concedan los dones que ahora no poseemos. No. En cambio, usemos los dones que ya Dios nos ha dado. Lo maravilloso de todo esto es que mientras usamos lo que tenemos, el fuego de la llama se aviva, y además nos colocaremos en posición de recibir uno más, el Señor desea que usemos cada don que poseemos, y si lo hacemos, tendremos mayores dones para usar. Él no nos capacita sobrenaturalmente con las cualidades que carecemos, pero mientras usamos lo que tenemos, Él obrará con nosotros para aumentar y fortalecer toda facultad. Palabras de vida del Gran Maestro, capítulo 25, página 291. ¿Ya descubriste esa capacidad especial que Dios te ha dado? ¿Qué uso le estás dando? Hoy es un buen día para glorificar al dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Amado Padre Celestial, hoy quiero ser un instrumento de tu maravillosa gracia. Para ello te pido que no me des nuevas capacidades, sino que me des el valor de usar las que ya tengo. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.